¡Hola, niños! ¡Feliz noviembre! ¿Pueden adivinar de qué se trata nuestro próximo cuento? Bueno, nuestro próximo cuento trata sobre un día festivo muy especial en noviembre. No, no es un cuento sobre el Día de Acción de Gracias, aunque es una gran fiesta. Mucha comida, mucha familia y más comida. El día festivo a lo que me refiero es el Día de los Veteranos. ¿Qué es un veterano, me preguntas? Un veterano es un soldado que sirvió en nuestras Fuerzas Armadas aquí en nuestro país. Asegúrese de que usted y un adulto en casa lo lean juntos. Leer juntos siempre es muy divertido. Y no olvides de dar las gracias a un veterano. ¡Adiós! Días festivos. Día de los Veteranos. Por libros de Bullfrog. ¿Qué es el Día de los Veteranos? El Día de los Veteranos es el 11 de noviembre. ¿Qué hacemos en este día? Agradecemos a la gente de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Nuestros soldados nos protegen y nos mantienen a salvo. Amamos a nuestro país. ¿Cómo lo mostramos? Colgamos una bandera. Mira, es un desfile. Los Veteranos portan banderas. Usan sus uniformes. Ambos mujeres como hombres pueden servir en las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay en el uniforme de esta persona? Sus medallas. ¿Cómo los ganó? Fueron valientes. Kay ve a un hombre en una casa de retiro. Él luchó en una guerra. Ella dice, Marcos está en un cementerio. Este cementerio es para soldados. Planta una bandera. Mamá es soldado. Ella estaba muy lejos. ¡Bravo! Mamá ha vuelto a casa. Muchas gracias por tus servicios. ¿Tiene un familiar o conoce a alguien que esté en las Fuerzas Armadas? Honrando el Día de los Veteranos. Gracias por su servicio a nuestro país y por proteger nuestras libertades. ¡Buen trabajo, lector! El fin. Ready? One letter, one sound, one word at a time. Read! Nicely done. See you soon.